¿Qué es ir a Estados Unidos a seguir pensando? Porque la verdad, nada más nosotros pensamos, y creo que es un error totalmente grave, que queremos competir con la MLS. La MLS no compite con nosotros. La MLS a nivel liga ya está a años luz de nosotros. La MLS le quiere ganar a Italia, le quiere ganar a España, le quiere ganar a Inglaterra. Ni siquiera voltea a ver la liga mexicana. En la cancha todavía me parece que competimos y ganamos varios de los partidos. Ya no hay competencia. Los que seguimos pensando en que se están compitiendo somos nosotros, o los medios, o los directivos. Ellos ya a años luz nos dejaron. Ellos ya están pensando en ganarle a las ligas europeas. Ya van y compran un jugador argentino de 20 millones, de 25 millones. Van y traen jugadores de Europa, que lo que cuesten. Y nada más tienen 3, 4, hoy creo, jugadores franquicias. Ya que abran la liga, olvídate. Gracias.